Fracción de un número. Para hallarlo, primero baja la fracción de, siempre como multiplicación, baja y ahora el número. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números se podría simplificar con el de abajo. Y elegimos a 165. A ver, 165 entre 3 lo dividimos y queda 55. Ahora este 55 multiplicamos por el 1 que quedó. 55 por 1, 55. Así que esta sería la respuesta final.